hola bienvenidos a mi canal espero que tengan buen día buena tarde buena noche mi nombre es denis el día de hoy les traigo el relleno de sobres antes de empezar quisiera agradecer a la gente que ve mis vídeos da like y se suscribe muchas muchas gracias y quisiera pues desearles un bonito 2024 para todos que esté lleno de paz tranquilidad amor salud y trabajo para ustedes y sus familias bueno para todos desde 2024 así que empecemos para que no se haga largo el vídeo el día de hoy el tipo de cambio que manejamos es de 25 dólares y en peso mexicano sería 423.28 sol peruano 92 con 33 peso colombiano 97 mil 54.25 y en euro 22 61 antes de empezar quiero decirles que ya que estaba editando me di cuenta que escribí mal help pero si lo imprimí y lo hice bien ya después pero ya no lo quise ya no quise grabar el vídeo de nuevo dije no ya no pero aquí está miren yo creo y en extra puse funeral porque aquí no lo quise poner porque es algo extra que estoy haciendo para juntar y en las dos hojitas está pero que me hayan entendido mis metas para este 2024 que sería pues mil dólares para el reto de emergencia que puede ser para cualquier cosa ya sea de la casa carro cualquier otra cosa el de salud serían también mil dólares para mi reto de compra mandado despensa como quieren llamarles de tres a seis meses estoy juntando mil dólares no es lo que yo necesito pero es con lo que voy a empezar para mí no es no puedo o para mi deuda serían seis mil seiscientos es lo que hay de voz de vía como 20 mil dólares ya no más debo esto así que un poquito más de 20 mil dólares de día pero ya no más debo esto quiero juntar para un depósito de una casa diez mil dólares y para un carro cinco mil dólares yo sé que no hay carros de cinco mil pero puede ser para dar un enganche para agarrar un carro o comprar un usado para que me lleve me traiga y compré este reto se llama al sol algo así es de una chica inglesa compré cuatro retos y este es otro de los que van que son para un depósito de diez mil y cada uno vale cincuenta para ellas son libras pero para mí van a ser dólares no le voy a cambiar nada pero este voy a usar ok y como les dije en el vídeo del lunes del martes yo no acostumbro a bajar agarrar retos gratis yo los que gustos son los que compro nada más son los que hago yo pero ella me escribió ella publicó uno que estaba empezando su canal se llama mamita guión ahorradora mamita guión ahorradora y bajé este porque yo nunca he hecho esta del reto hormiga no sé cuánto sea no sé cómo funciona pero ahí si ustedes saben cómo funciona esto de reto hormiga me pueden decir en la cajita de comentarios pero agarré este le voy a poner un dólar esta semana pero no sé cómo funciona si ustedes saben se me hizo interesante lo agarré y este fue un reto que yo regalé oye yo tres minutos no tengo que apurar pero ya lo quité para el día 25 lo que el día 25 lo puse y nada más una sola persona lo vio y fue la que la descargó y me dijo que es del canal de mi ahorro y ahorros mc algo si es una chica peruana que me sigue fue la única que el obvio o que me dijo en fin vamos a empezar este reto ya los quite porque como vi que no les interesó los quites empezar con el de mandala y vamos a ponerle otro dólar este creo que la semana pasada no le puse o el año pasado diría más bien no le puse y serían 2 4 5 6 7 7 dólares lo que llevaría de las desconfianza no son 5 6 7 8 8 dólares ya no se contra así el del medio no lo estoy contando son los retos ya los tengo definidos para que los quiero otros no este le voy a poner un dólar ya que termine voy a decidir para qué lo quiero el café es una cosa que yo amo con locura antes fumaba mucho pero dejé el cigarro si fumo de veces nunca o sea en ocasiones es peor así que fumador como dice ocasional nada más creo que en navidad me fumé el cigarro y creo que mi complex y de veces nunca fumo pero aquí está llevamos 244 dólares y le pongo 2 dólares y lo quiero para mi ropa o zapatos o cosa que ocupe ahora lo pinté más oscuro el moño cuando acabe lo voy a pasar a mi carpeta de mi 5 un fa lo pinté más oscuro serían cuántos vamos a juntar aquí sería 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 16 28 30, 32, 34 36, 38 40, 42, 44, 46, 48 48 dólares según juntamos en este cuando lo terminemos espero que este 2024 cumplan todas sus metas si ya tienen retos o metas compartan aquí conmigo en la cajita de comentarios a ver que tienen planeado vamos a pintar una mariposa azul que tienen pensado hacer yo tengo muchas metas no importa si no las termino este año pero creo que mis metas otros años eran juntar dinero para cada año tu mente cambia o será tu edad o tus prioridades en la vida aquí son dos y lo quiero para juntarlo para mi cuenta de ahorro serían 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 16, 28, 30, 32, 34, 36, 38 son 56 dólares y lo quiero para mi cuenta de ahorros y pues mis metas cambiaron de un año para otro las circunstancias la vida como quieran llamarle y creo que te voy a poner 2 dólares para poder juntar para el regalo este serían cada pedacito vale algo este de aquí vale 1, 2, 3, 4, 5 5 dólares aquí están 2 y esperamos que llevemos 5 yo tenía dinero ya aquí y ese no lo estoy contando son 2, 4, 5 yo tenía 4 dólares aquí como base los tenía marcados y vamos bien esto sería a ver cuánto se junta este de un dólar al final vamos a juntar 100 no le tengo el dinero listo para algo simplemente los estoy juntando ya que los tenga decido si lo quiero para salir con mi esposo a cenar o si lo voy a guardar para mi cuenta de ahorro o para comprarme un cambio de ropa o para irme a hacer las uñas no sé para una banalidad a lo mejor un gasto innecesario o un gusto culposo me doy con estos 100 dólares que ahorita ya no es mucho con 100 dólares ya no hace mucho 1 dólar aquí la muchacha se llama dice Bren Macías algo así no sé si es su nombre o qué pero ella lo subió y se llama mamita guión ahorradora así se llama su canal y creo que me dijo que acababa de subir nada más los retos que iba a hacer que era relativamente nuevo su canal algo así dijo creo no estoy segura no les quiero mentir y aquí le voy a poner un dólar le voy a poner pero si ustedes saben qué significa lo del reto hormiga me dicen yo nunca lo había visto en la primera vez me llamó la atención por eso descargué este y pues por eso les estoy diciendo porque es bien importante que si usted agarra un reto lo descarga gratis pues a promocionar a la persona que se tomó el tiempo ya sea para hacerlo para subirlo lo que sea o si lo compró pues también para ayudarla a seguir creciendo ahora vamos a hacer el pu vamos a hacer las flores estas dos creo que voy a hacer dos y voy a hacer voy a colorear el centro el centro no tiene valor así que lo voy a lo voy a rellenar ese no tiene valor y aquí están dos dólares llevamos cinco seis siete ocho es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho si una persona me preguntó y no de aquí del youtube sino un conocido que ve los videos me dijo que para que ocupaba el pero que este lo había dicho que yo dije que era para permiso de revendedor no es permiso de revendedor es mi mi licencia de cosmetóloga yo estudié cosmetología y es para mantener mi licencia y por eso pero puse permiso de revendedor pero no es mi licencia de cosmetología para eso ocupo esto el tigre lo ocupo para el canva para mi programa donde yo diseño yo tengo la versión que tú pagas y vale ciento el otra vez pagué ciento treinta y nueve porque cambié de tarjeta y se me olvidó hacer el programarla en esa tarjeta fue un despapalle pero te cobran veinte dólares de intereses uno cuando la gente me dice ¿por qué no regalas cosas? pues yo pago pago el servicio llevamos uno dos tres cuatro cinco seis seis dólares llevamos en este y yo tengo la versión pro o sea que puedes editar y puedes poner cuadros sin imágenes porque puedes hacer una imagen y ponerla png pero cuando tú la quieras descargar usar atrás se va a ver un cuadro blanco aunque tú la hayas guardado sin cuadro a la hora de usarla siempre se va y en la versión pro si te deja guardarlo sin la imagen limpia sin el fondo blanco para eso y para otras cosas sirven porque evito también ahí en canva ahora solo voy a poner un dólar en el reto este porque quiero ponerle a otro reto y esto para cuando lo termine junto 50 dólares y es para mis impuestos yo sé que es poquito pero como tengo varios retos entre todos se va juntando dinero y llevaríamos cuatro cinco seis dólares mis amigas las ardillitas también a este les pongo este le voy a poner dos dólares le voy a poner y está uno afuera andan gritando los niños acuérdense que estamos de vacación y también lo quiero para mis impuestos cuando termine y vamos a llevar 40 dólares en este así que de poco a poquito se va llenando de patitos aquí está uno dos y llevamos seis en este se llama house lo quiero para que me ayude a mi deseo manifiesto decreto que quiero juntar para mi casa esto diez mil pero para poder llenar esto pues necesito hacer un montón de retos verdad así que vamos a pintar esto cada cerca va a valer aquí la voy a poner dos dólares dos cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho estos van a costar un dólar la puerta va a costar dos 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 y este uno y este cinco toda la madera en la ventana va a costar uno 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 y uno el techo va a costar veinte esta parte va a costar diez y esta cinco y todos los ladrillos van a costar uno es el monto que yo le quiero dar a esta hoja cuánto se va a juntar al final no lo sé pero es lo que estamos haciendo ya más cerca miren cinco dólares veinte dólares esta parte del techo diez la otra vale un dólar cada ladrillo dos dólares cada parte cinco un dólar y dos dólares cada parte de acá a lo mejor es poco a lo mejor es mucho yo tenía cuatro cuatro dólares ya y vamos a pintarla gris y vamos a colorear los ladrillos voy a colorear cuatro esta semana tengo tres así que vamos a hacer toda la hilera esta y vamos a empezar con el de abajo de poco a poquito se va llenando el cantarito es uno dos tres cuatro cinco seis siete siete dólares suena poco pero de a poco a poco se va a llenar mes enero del año veinticuatro tres dólares llevamos siete por cuatro que ya teníamos acuérdense que no hay sueño pequeño no hay sueño pequeño simplemente hay que trabajar más o sueño muy grande solamente hay que trabajar el doble para obtener lo que uno quiere no lo veo algo imposible yo sé que no va a pasar en un año a lo mejor por mis retos o lo que ustedes quieran pero de que se puede se puede termine este le puse hogar ven van a ser cincuenta así que van a ser los primeros cincuenta dólares que vamos a meter aquí así que aquí están estos cinco y llevamos quince y esto sería todo por esta semana espero les haya gustado el video si les gustó les encargo un manito arriba un like compartir el video para poder seguir creciendo suscribirse es gratis comentar es gratis si ustedes están interesados en alguno de mis retos en la cajita de descripción está el enlace se llama darmo llc está en si usted no tiene cuenta puede comprar como invitado externo y no me queda más que desearles bonito inicio de año